Para nosotros, todo lo que sea un aporte a la industrialización, a la tecnología y siendo también un centro de distribución para toda la Patagonia, es ya que es muy importante. Los brazos de Puerto Madre, la provincia del Chubut, están abiertos para una empresa como la de ustedes. Y de parte nuestra, a entera disposición para poder facilitar todo lo que sea necesario para poder el cuanto antes empezar a contar con su presencia acá en la provincia. Es una planta que se dedica a la fabricación de prótesis y plantes traumatológicos. Tiene 20 años en el país y se dedica solamente a grandes contratos de provisión y de producción. En los tiempos que corren, que hayan empresas que miran a nuestra provincia, que estén interesadas en generar una inversión de esta magnitud que generaría más de 50 puestos de empleo, tendría como punto estratégico la distribución de prótesis para toda la Patagonia. Lo que sucedió recién, además de la presentación ante el gobernador y el vicegobernador de la provincia, fue una recorrida virtual que hicimos por la planta que ellos ya tienen instalada en otra provincia de nuestro país. Pero bueno, ustedes están con un plan de expansión, un plan de desarrollo, de inversión, de generación de valor agregado que tiene que ver en un 100% con nuestro objetivo, que justamente es el de complementar nuestra matriz productiva, agregar valor, y por qué no también seguir pensando en que más productos de Chubut, más producción de Chubut, siga acompañando e incrementando el nivel de exportaciones de nuestra provincia y de nuestro país.